Los empleados de una taquería de la Ciudad de México fueron captados cuando levantaban así el trompo del piso, sin importar que estaba lloviendo, se les cayó el trompo. Y bueno, pues ¿qué hacemos? Nadie vio, nadie hizo nada, y lo volvemos a poner en el trompo para después surtir los tacos al pastor. Eso sí, con su piña. Gracias por ver el video.